No fue ningún conflicto, ninguna abracera, ni nada. La vez más cercana que me he muerto, que casi morí, fue tomar la decisión de dejar de tomar. Eso me puso bien cerquita de la puerta de la muerte. El alcohol es una de las únicas drogas que te matas y la dejas. Es algo que mucha gente no entiende o respeta de ello, ni yo. Yo dije, voy a dejar de tomar. ¿Qué vas a hacer? Me voy a ir a encerrar un rancho en Nevada y no vas a tomar. Hay un amigo mío que tiene un rancho después del poblado de Reichen, cerca del área 51, en Nevada. Por ahí Roswell, ¿no? No, Roswell está en Nuevo México. Esto es Nevada. Está al área 51 y de este lado, del área 51, hay un pueblo que se llama Rachel. Es el último lugar donde puedes agarrar gasolina y después de eso, el único lugar es el rancho, es donde me quedé. Ahí usábamos ese rancho para dar capacitaciones, porque están en miedo de la nada. Entonces, capacitados. El dueño del rancho me dice, cuando quieras venir, vente a descansar. Es literalmente en medio de la nada ese lugar. Está tan grande que tienen que ir en helicóptero a ir a checar el ganado. Es un bastón. Y estabas solo. Es un pueblo. Es un rancho, pero como una comunidad de vaqueros de temporada, pero vaqueros, ¿eh? Como el de Marlboro. Sí, sí, sí. ¿Ese estilo? Así andan ahí y te quedas... Con el sombrerito de cowboy, boy. Con el sombrero, el cigarro, así. Marlboro, si existen, allá andan. Están ahí, están en ese rancho. Este, les pides el paro, ¿no? De que, pues, ahí dan un espacio para... Está bien. Ajá. Llegas. Y lo primero que hace es decirle a todos que yo soy un alcohólico y que si alguien me daba alcohol, que lo iban a correr de la comunidad. Básicamente quemándome y exponiéndome enfrente de todos, ¿no? Desde el primer momento, ¿eh? Fantástico. Una persona, sí, la verdad, lo asistimos mucho y todo, pero me puso una cruz, ¿no? Llegando. La primera semana, literalmente casi me daba un infarto de lo fuerte que era. De la abstinencia, el síndrome de abstinencia, ¿no? ¿Tuviste delirium tremens? ¿Tuviste? Y realmente es como lo escriben, incluso llegas a tener visiones y... Eh, veía auroras moradas y verdes en el cielo. A tal grado que tenía que agarrar mi celular, prender la cámara y grabar el cielo para poderlo verlo después, para asegurarme que no estaba viendo algo en el cielo. Porque veía las oloras boreales en el cielo y yo me quedaba... Estoy comiendo... Comí hongos o... No sé. ¿Qué va a pasar? Y... Fue complicado. Mi doctor, cuando regresé, me... Metió un... Una buena regañada. Eh... Pero si hubo noches ahí donde yo estaba seguro que ya no iba a... No me iba a levantar. No podías comer. Entiendo que casi no deberías, ¿no? Ni beber agua. Que es este... Se me definieron mis... Músculos abdominales durante el tiempo. Sacaste... Sacaste físico. Buenas definiciones. Eso. Literalmente es como estar en una sauna. Eh... Mil noches por el sudor y la cantidad de sudor que saqué. Uh-huh. Eh. ¿Te acuerdas por eso de esos momentos? O sea, ¿tienes recuerdos vívidos o son flashes de ciertas cosas? Ciertas cosas. Partes del proceso. Y obviamente... La claridad que te trae la sobriedad en cuanto a tus sueños. Los sueños más... Vividos y... Horribles que he tenido en mi vida fueron durante ese proceso cuando se bajó la inflamación de lo que era el alcohol. Lo que extraño del alcohol no es el sabor ni... Ni la fiesta. Porque yo no era de... Yo no era de que ir a... Me voy a ir a un bar a tomar. Yo tomaba solo en mi casa. Lo que extraño del alcohol es la... El sueño que es... Literal. El sueño... Muerto. Sin sueños. Pesado. Despertarme el día siguiente y... Ah, caray. ¿Qué pasó? Eso es lo que... Eso es lo que buscaba con el alcohol. Irrepentidamente... Sí. Irrepentidamente ya estás encuerado. Literalmente... O sea, no hay aún esconderte. Poco antes de eso se terminó mi matrimonio. Y después de eso, pues busqué esta opción para tratar de ayudar otros aspectos de mi vida. Y han sido más de dos años de un proceso que hasta ahorita me tienen trabajando. Bueno... Bueno... Bueno...